Soy Teresa Antoja, trabajo en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y mi campo de trabajo es la evolución y la dinámica de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra casa, pero tenemos dificultades en estudiarla por el hecho de que la podemos observar solo desde la Tierra o cerca de la Tierra y por lo tanto la Tierra está inmersa dentro de esta galaxia y es difícil obtener la perspectiva. Utilizo siempre el símil de estar en un bosque y ver tus árboles que están cerca, pero los que están lejos los ves ya con más dificultad y es difícil hacerse la idea de cómo es la estructura del bosque, si es grande, si tiene formas especiales, caminos o ríos que no puedes ver. Y hay una compañera mía que utiliza también un símil que le añade aún más dificultad y es que en realidad nos encontraríamos como en un bosque con niebla porque hay polvo en la galaxia que dificulta ver lo que hay más allá de este polvo y serían las estrellas más lejanas. Entonces podemos tener cierta idea de nuestro entorno local, las estrellas que están cerca del Sol, pero es muy difícil tener una idea global de toda la estructura. Además, solo vemos el momento presente de nuestra galaxia. Con otras galaxias vemos muchas, algunas están en momentos diferentes de su evolución, tenemos mucha estadística y es fácil estudiar diferentes momentos de su historia, pero en nuestro caso tenemos solo como la fotografía del presente. Y es desde aquí que hay que intentar averiguar cosas de su pasado, de cómo ha cambiado, de cómo se formó y claro, esto es difícil. GAIA es una misión del espacio creada por la Agencia Espacial Europea. Su principal objetivo es estudiar justamente la Vía Láctea, cómo se formó y cómo ha ido evolucionando. Y lo hace a través de medir propiedades de las estrellas de la galaxia. En particular mide las posiciones de las estrellas en el cielo, sus distancias, sus velocidades, los colores de estas estrellas, las cantidades de elementos químicos que tienen y con todo eso se pueden deducir muchas otras propiedades de las estrellas. Y la manera en cómo esto lo hace, cómo lo mide, pues tiene una serie de telescopios, de cámaras, de sensores, que va detectando todos los puntitos, los va estudiando, cómo van moviéndose con el tiempo y puede determinar estas características. Es una misión que, bueno, aparte de mirar estrellas, que es su principal objetivo, pues también está detectando y observando cuerpos del Sistema Solar y también galaxias. Por lo que es una de las misiones, de hecho, más completas en el sentido que abarca muchos campos dentro de la astrofísica. Bueno, la misión Gaia, como mide distancias de las estrellas, entre otras, claro, esto es un parámetro muy fundamental de las estrellas y los resultados que ha habido de la misión, pues son de campos muy amplios también, desde exoplanetas a estrellas muy viejas, al origen de la galaxia. Aquí hay toda una serie de resultados muy interesantes. A mí, personalmente, y en el campo en el que trabajo de evolución de la galaxia, pues quizá diría tres. Uno, que me parece espectacular, porque se ha descubierto que nuestra galaxia hace muchos años, casi al principio de su formación, tuvo una interacción muy fuerte con otra galaxia, que ahora, después de Gaia, pues ya se la ha incluso puesto nombre, es la galaxia Gaia Enceladus. Se descubrió que se fusionó con esta galaxia y que todavía hoy, si miramos las estrellas que hay en el entorno del Sol, vemos que algunas de ellas tienen una química especial, unas velocidades especiales, que indican que estas son estrellas de fuera de nuestra galaxia. Son estrellas que se formaron en otra galaxia, que se mezcló con la nuestra, y siguen viviendo aquí ahora con nosotros, una especie de inmigrantes de otra galaxia y que se han quedado aquí para siempre. Y esto ocurrió muy al principio de la historia de la galaxia, me parece fascinante. Luego ya otro ejemplo más reciente sería el descubrimiento de que, bueno, en nuestra galaxia la mayoría de estrellas están en un disco plano, donde las estrellas van girando, pero también hay otras estrellas, pues más en una distribución como más esférica, más circular, y se ha demostrado que las partes estas del disco, en relación a las de fuera, pues se mueven una respecto a otras. Esto es algo inesperado, porque en teoría todo se debería mover como en un conjunto, ¿no? En cambio vemos que hay como un movimiento relativo. Y se ha indagado un poco y se sospecha, aunque todo esto son descubrimientos recientes, todavía se tiene que investigar más, pero se sospecha que esto fue debido a otro caso de interacción con otra galaxia, en este caso una más reciente, que es de la nube de Magallanes, la nube grande de Magallanes, que se está acercando y está perturbando, creando unas fuerzas sobre nuestra galaxia, que crean que las diferentes partes de la galaxia se descoloquen como unas respecto a otras. Y ya por último, pues podría mencionar una que, en un descubrimiento en el que yo estuve involucrada, que es también, otra vez, de interacciones entre galaxias, este un poco más antiguo, entre medias de estas dos que he mencionado, donde la galaxia enana de Sagitario, pues creemos que también se acercó muchísimo a la nuestra y también la perturbó, ¿no? Y eso pues ocurrió, creemos que hace de 300 a 900 millones de años, o sea, hace bastante, pero que en los tiempos del universo realmente es muy poco y todavía vemos ahora en las velocidades unas órbitas extrañas, que no son las que esperaríamos en una galaxia normal y creemos que es este efecto, que la galaxia todavía se está recuperando de este impacto con esta galaxia de Sagitario y que ahí siguen estas órbitas extrañas todavía intentando readaptarse a su nueva vida después de este impacto. El punto fuerte de Gaia es poder ir y haber ido al detalle de medir estas posiciones, estas velocidades que nos han hecho poder caracterizar mejor todo lo que ya sabíamos, pero lo más interesante de estos descubrimientos inesperados que están apareciendo. Y el punto más interesante que abre más puertas y que creo que en lo que nos permite como entrar en una nueva era es quizá la conexión de diferentes piezas que estamos haciendo dentro de la galaxia, conectar todo lo que son las interacciones de las galaxias con cómo se forman los brazos espirales, si tienen o no relación, conectar todo esto con la formación estelar, que ya vemos que la formación estelar a veces se incrementa cuando hay una interacción o se incrementa encima de los brazos espirales. Entonces son toda esta serie de piezas que ayudan a conectar la historia de la galaxia y eso lo podríamos poner en un contexto general de todas las galaxias, cómo evolucionan, cómo se forman y ver, darnos cuenta que todo está muy conectado y que en esta nueva era tiene que haber mucha comunicación entre estudios científicos que estudian otras galaxias y la nuestra. Porque la nuestra nos ofrece una visión muy detallada de precisiones, de ir a saber al kilómetro por segundo cómo se mueven las estrellas, cosa que no es posible en otras galaxias, pero que puedes complementar con el hecho de que de otras galaxias tienes muchas y las encuentras en diferentes fases de su estudio. Entonces creo que vamos a tener que aprender mucho los unos de los otros, pero en realidad lo hace muy interesante y es la gracia de todo esto. Gracias. 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 Gracias.